Sexy, soy un hombre, que ama yo, conquistar toda mujer, sexy si, perdedor no, yo soy Napoleón, el hombre sexy, como un dios seducción, ven besame mujer, besame, te haré mia mujer, aprovechame, no temas nada, no temas nada, toda mujer, me quisiera araña, y escribí su nombre, en mi pecho, porque yo soy, el sexy metalero, porque yo soy Espartaco, Espartaco Sexy, oh yeah, mujer agorillate, y besame, oh yeah, muchos querrán destruirme, pero nunca podrá, Ven, mírame, quiero besarte, mi corazón darte, yo soy tu hombre, tu me calientas, tu me excitas, mujer ven, entrégate, y te amaré, seducir, te desnudaré, en pesar de así, porque soy sexy, indestructible, ven, 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 mírame, aquí, soy Napoleón, dios, de la seducción, alejense, vidiosos, que llegó su oído, don, alright baby, alright baby, I feel the sexy always, I feel the sexy always, I'm dressed in trouble, en vulnerable, soy Napoleón, sexy, espartano sexy, I'm just the sexy, I'm just the sexy,